Buenos días, Dios los bendiga a todos los que van a estar viendo este video o están viendo ahorita en directo. Mi nombre es Moisés Ramírez, estamos pastoreando los ministerios Efesios 2.20 en el estado de Texas y en México. Dios nos ha permitido levantar ya cinco ministerios y somos un ministerio que nos dedicamos a lo que es la guerra espiritual, liberación. Y bueno, es por eso que hemos convocado a parte del liderazgo en este ministerio para que pasen por un proceso de liberación. Se me está viniendo una escritura que quiera compartirla, aprovechando el tiempo, es la historia de Lázaro. Todos la conocemos, todo el cristiano conoce la historia de Lázaro. Pero hay unas revelaciones ahí que quiero compartirlas. Dice la Biblia que cuando Lázaro estaba muerto, Jesús vino y le dijo, Lázaro, sal fuera. Y sí, efectivamente, Lázaro salió, resucitó. Jesús no le dijo, resucita, le dijo, sal fuera. Él resucitó automáticamente y salió afuera, pero dice la Biblia que salió vendado. Ya estaba vivo, pero estaba vendado. Ya estaba vivo, pero estaba cautivo. Y eso es lo que le está pasando al cristianismo hoy en día. Están vivos ya porque son salvos, pero están cautivos en ciertas áreas de sus vidas. Entonces, esto, el tema de la liberación, no es muy bien comprendido en muchas iglesias evangélicas. Yo invito a todos los pastores, líderes o cristianos en general que busquen ministerios de liberación, de guerra espiritual. Conocemos muchos ministerios que la mayoría de la gente, incluso incluyendo los pastores, están en esa condición de Lázaro. Ya están vivos, porque ya Dios los salvó, pero están vendados, están cautivos, no pueden alabar y glorificar a Dios. Es decir, hay muchos Lázaros por muchas partes, pero hay una revelación más que podemos aprender ahí. Y Dios le dijo a sus discípulos, libérenlo, suéltenlo. O sea, se necesita, hermanos, de discípulos que vengan a liberar a esos Lázaro. Y todo este grupo, hermanos, de líderes que están aquí, y los que ayer pasaron por el grupo, también por el proceso de liberación, esos son los líderes, discípulos, que van a estar capacitados y preparados para liberar a todos esos Lázaro. Estamos en el estado de Texas. Quiero dar mi número de teléfono para si alguien está por ahí batallando, pues simplemente nos echa una llamadita. Es 432-416-1788. Estamos para servirles y para ayudarles. Amén. Hola, buenas tardes. Soy la pastora Eva Ramírez. Solamente, verdad, aquí está un grupo de líderes que ha pasado por liberación, es una parte. Y pues solamente animarles y decirles, verdad, como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y otra cita bíblica donde dice, y conoceréis la verdad y la verdad os harán. Muchas veces esa verdad decimos conocerla, pero en realidad no la conocemos. Cuando conoces tú verdaderamente la verdad, tú vas a ser libre. Todos traemos arrastrando cosas por generaciones pasadas, o porque nosotros le abrimos la puerta. Nosotros estamos en este ministerio y es para liberación, para liberar, libertad a los capuchos. Estamos aquí en este ministerio no porque nosotros queramos, sino porque Dios así nos ha llamado y nosotros solamente hemos obedecido. Verdad, yo les animo, cualquier persona que nos esté mirando en estos momentos o en el transcurso de que mire este video, si tú estás pasando por necesidad de enfermedades o que estás sintiéndote opresionada, que no puedes dormir, mucho estrés, mucho coraje. Es una lista grande, verdad, pero busca un ministerio de liberación, ya que en estos tiempos Dios está usando a grandes hombres y siervos de Dios para entrarle a esto de liberación. Ya en estos tiempos, si en aquellos tiempos el Señor Jesús liberaba, pues continuas ahora que hay tanta maldad en estos tiempos. Yo les animo nomás a que busquen, verdad, si tú ya estás en una iglesia y todavía sientes opresión, como decía una de mis hermanas, que no pueden alabar a Dios, es porque estás cautivo. Necesitas buscar ayuda e infórmate en estos tiempos, hay muchos medios de comunicación, en las redes sociales, ¿verdad? Haz provecho de ellos. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Amén. 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 Bueno, aquí estoy yo y aquí ahora, como todos saben, menos yo, que aparezco. Aquí estamos, aquí estamos, hermanos. Ya saben, no, prepárense en liberación. Aquí está un grupo ya de, la clave aquí también es humildad. Si la persona necesita ayuda, aunque haga liberación, necesita ayuda a liberación, pues con mucho gusto somos un cuerpo, podemos ayudarnos justamente. Eso lo ha pasado aquí con este grupo acá. Esta gente, pues, por todo el Moisés, el grupo ya hacen, son cinco iglesias que hacen ya liberaciones, pero ellos necesitaban, para todos, que hacen un foqueo en todo, para todos los líderes, pues con mucho gusto me llamó, con mucho gusto voy. Y no es que yo que sea yo más que otro, sino que somos un cuerpo y todos necesitamos ayuda a todos y estamos oídos. Incluso, por la vista también mucha gente viene a ver en obra por mí, hace liberación. Y eso es correcto. Así que estamos haciendo aquí ahora que la gente está en liberación, la persona fue libre ahora. Y ustedes necesitan ayuda, como el pastor Moisés dice, aquí en Texas, tienen ya un ministerio grande, grande, son cinco iglesias que maneja él. Y por todo, hace más iglesias que manejan liberación. Así que usted puede llamarlo a él con mucho gusto y él lo atiende. Así que, hermano, bendiciones a todos ustedes. Entonces, seguimos aquí para adelante, aquí. ¿Cuánto falta, pastor? Ayer fueron 16, ¿no? Ayer fueron 15. No, 16 con el de la... No, ya 16. 16. Ayer fue. Con qué bendiciones, porque nos hablamos ahí. Nos vemos ahorita. Adiós.